Comienza a carburar el recreativo de Huelva de la temporada 2023-2024. Tras el ascenso ante el club polideportivo cacereño y tras la toma de posesión de Jesús Vázquez como presidente del decano del fútbol español, muchos aficionados demandaban movimientos en las oficinas del nuevo colombino. Pero, como dice el refrán, antes de entrar deben dejar salir. Y la primera salida que se ha concretado ha sido la del director deportivo Dani Alejo. A pesar de ser un secreto a voces, no fue hasta ayer mismo cuando el club ponubense comunicó de manera oficial que no contaba con el director deportivo para la próxima temporada. Una decisión que brega con dos puntos de vista diferentes. El extradeportivo, con el inicio de una nueva etapa con nuevos gestores al frente. Y el deportivo, con el éxito cosechado, dos ascensos consecutivos con el recreativo de Huelva en dos años, al que habría que sumar un tercero logrado con el Algeciras la temporada anterior a recalar en Huelva. Al margen de opiniones, Dani Alejo ya es historia en el recreativo de Huelva. Una historia triunfal que ha devuelto al recreativo a solo un paso del fútbol profesional. Y que no debe frenar la máquina, ya que queda aún mucho por hacer. Entre todo ello, la contratación de un nuevo director deportivo y la resolución de la situación contractual del técnico Abel Gómez. Por eso, las próximas horas serán de máxima intensidad en las oficinas del nuevo colombino. Un nuevo colombino que comienza a gestar el nuevo recreativo de Huelva de Jesús Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.